Hola, en esta ocasión paso a hacerte el video de emprendimiento que te dije en el like pasado. Pues quería hacer un like pero tengo muy mala señal. Pero quiero decirte que el emprendimiento, todos sabemos que nace a través de ideas. El emprendimiento hasta un punto se le puede llamar a una actividad de un trabajo, de algo que te demanda un esfuerzo, porque acuérdate que tú estás creando una fuente de trabajo, una fuente de ingreso para ti. Pues no quiero hablar mucho y quiero entrar de lleno a lo que ahora vamos a hacer. La vez pasada en el like les comenté acerca de lo que es las personas que crean sus propios emprendimientos y salen con ellos a ofrecer, por ejemplo, las personas que viajan en transporte público, tú vas a ver lo que te voy a enseñar. Hacen esto, hacen dulcitos en bolsa y salen a venderlos a los buses, a las calles. También eso es emprendimiento, también eso es trabajo. Y pues no lo tenemos que ver de menos porque a través de esos trabajos hay muchas familias que son bendecidas. En esta ocasión te traigo estas cajitas de ganchos sandinos, pasadores, como tú les quieras llamar. Son estos, son para el cabello a la hora de estar haciéndote un peinado. Entonces, quiero decirte de que en esta ocasión te voy a mostrar cómo nosotros los preparamos. En estas bolsitas van 20 ganchos, 20 ganchos por 30 centavos. Ahora, tú dirás, ¿y a eso se le saca ganancia? Claro que sí, porque tú vas a hacer estas bolsas de acuerdo a cómo tú has comprado esta caja. Esta caja trae aproximadamente 150 ganchitos, a pesar que ella dice que trae 144, pero a veces trae un poquito más de los 150. Entonces, hay diferentes tamaños de bolsa. Este es uno, pero para mí yo lo veo que queda muy grandecito. Entonces, yo tengo este otro tamaño de bolsa. Tú puedes comprar estas bolsitas y allí poner estos ganchitos que también sirven para crear una venta, un emprendimiento. Así es que quiero decirte de una forma bien generalizada y bien sencilla cómo es que tú tienes que emprender. Basta que tú tengas el deseo de hacer algo y de poder salir adelante para poder tener un ingreso o poder tener un trabajo. Así es que te animo a que creas tus propios emprendimientos y llévalo a la práctica esas hermosas ideas que llegan a tu mente.